¡Yapa! ¡Ay, clac! Girona. Primero, esquivamos, entramos y repito. Colocamos la pierna derecha apoyada en la cavidad poplitea de su pierna. Entonces desde ahí presionamos. Cuidado que se rompa muy fácilmente. Raúl, por favor, levántate si eres tan amable. Cuando estés en esta posición, clac. Ahí se rompe muy fácilmente. Y desde ahí, clac. ¿Ok? Desde ahí controlamos. Si por ejemplo tenemos la posibilidad, podemos pisar la zona agitada con la rodilla. Clac. Esto me ha sido muy sensible para golpear. Una vez más. Uno. Dos. Que no puedo tirar. Golpeo, ¿eh? Y ¡pac! Y control de nuevo. Un muestre real, ¿eh? Y por ejemplo, varios adversarios. ¿Ok? ¿Santi, ¿eh? Santi, Santi, ¿san, eh? Y él viene. ¡U! Da yugo, da yugo, ¿eh? Una vez más. Uno, al mismo tiempo que presiona sobre él. ¡Pah! Bueno, en este siguiente apartado vamos a trabajar desde la Munen Musu no Kamae, o Tate no Kamae. Esta posición. Se agarra con la mano muy suavemente. Él está en Ichimonji no Kamae. Nos ataca puño derecho a la cara. Bloqueamos. Agarramos el bastón un poquito más hacia el centro y desde dentro hacia afuera presionamos sobre el pliegue del codo. Esto tiene que ser llamado Oni Kudaki. Literalmente algo así como aplastando al demonio. ¿Por qué? Porque al momento de girar el cuerpo se gira hacia el punto donde vamos a proyectar el adversario y con el cuerpo ¡pam! Sacamos el hombro. ¿Sí? Una vez más. Eso. Uno. En la distancia. Dos. Abro. Incluso si me da la posibilidad el enemigo, puedo golpear en el codo. Cuando coloco el extremo por el exterior, giro, presiono bien intentando que las dos manos estén bien unidas. Desde ahí giro hacia el oponente y ¡pam! Oni Kudaki. Esto es haciéndolo con la parte más pequeña, la parte superior en la cual estoy deslizando la mano. Vamos a ver en el caso en el cual cuando él ataca, cambiamos la posición de la mano. Fíjense bien. Observen la mano. Y en esta posición. ¡Ku! Ahí. Entonces, él viene, en esta posición, cambio, golpeo, vuelvo a hacer lo mismo, giro y abajo. Una vez más. Uno. Bloqueo. ¡Ku! Dos. Enredo. Ahora desde ahí giro. Muchas veces, si por ejemplo la cabeza de la cabeza está recta, puedo... ¡Ku! ¡Ku! ¡Yak! Hombro abajo, ¿verdad? Recuerden, dos posibilidades. Uno. Agarro más abajo, ¡pam! Giro y abajo. Dos. Uno. Bloqueo. Golpeo. Engancho. Giro. Muchas veces puedo girar y colocar ahí, ¿eh? En esta posición. ¿Ok? Onikudaki. Onikudaki. Shimewasa, ¿eh? Shimewasa. Estrangulación. Una vez más. Esto sería Onikudaki Omote. Onikudaki Ura. Sería de la misma posición. Cuando él viene, hago uno bloqueo. Golpeo el codo. Introduzco el bastón en el lugar, como antes lo hacía por el exterior. Por el interior y la parte superior, enredo. Coloco el extremito en mi codo y desde ahí giro. ¿Ok? Onikudaki Ura. Una vez más. Esto. ¡Bam! ¡Bam! Golpeo en el codo. Desde ahí giro. Enredo. Coloco en el codo. Fíjense el detalle de colocar en el codo. Y desde ahí... ¡Ju! Como antes lo hicimos, lo podemos hacer bien por el extremo superior o bien cambiando la mano por el extremo inferior. Aquí ocurre lo mismo. O sea, estoy en esta posición. Él viene. Puedo cambiar ahí. Y entonces voy a hacer la técnica directamente. Puedo colocar este bastón aquí para evitar un poco de que él pueda atacar. O bien puedo colocar el bastón aquí. De tal forma que cuando estoy haciendo la técnica, estoy presionando en el cuello. Que me muevo ligeramente. Golpeo aquí y estoy dañando la tráquea. Fíjense que cuando estoy haciendo la técnica, estoy presionando su codo y al mismo tiempo agarrando su dedo miñique. Y... ¡Down! Siguiente técnica se llama Katate Nage. Katate es una mano y Nage proyección. Es tan libre como esto. O sea, yo cambio el bastón, golpeo arriba y puedo presionar el codo y simplemente desde ahí girar. No me tengo demasiado alarma, ¿eh? Fíjense. Es uno. ¿Ok? ¡Pah! ¡Q! ¡Dos! Una vez más. Recuerden que estoy en la posición... Con el muso no kamae con la derecha. Quiero destacar con la izquierda. Quiero destacar con la izquierda. Puedo utilizar el bastón para golpear. Entonces cuando entro, presiono de tal forma que su codo cae sobre mi hombro y el jambo. Y desde ahí, Katate Nage. ¡Abajo! ¡Puño derecho! ¡Cambio! ¡Libre! ¡Yap! ¡Codo! ¡Van a detalle! ¡Pum! ¡Dado! ¿Ven? ¡No! ¡Chucuré! ¡Ay! ¡Uno! ¡No! ¡Puedo golpear ahí! ¡No! ¡Puedo golpear ahí! ¡Ap! ¡Arriba! ¡Chuc! ¡Pum! ¿Ven a? ¿Ok? Ahora con la izquierda. Izquierda, ¿eh? ¡Puño! ¡Puño! ¡Cambio! Y desde ahí, estoy presionando en esta posición. El jambo está libre aquí. Recuerde, por si tengo que utilizar contra otros adversarios. Y por casualidad, estoy duro, ¿eh? Duro. ¡Puño! Puedo sacar libremente y golpear. Y al mismo tiempo estoy presionando a Santiago. Y giro, ¿no? Recuerde, mano derecha, puño derecho. Uno, dos, tres. Giro. Controlo. Y ahora desde ahí, ¡pum! Abajo. Mano izquierda, desde Mune Musa no Kamae. Es... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¿Quién quiere agarrar el jambo? Ok. Presionan, ¿eh? Y ¡pum! ¡Mune Musa no Kamae! Ok. Él viene. ¡Uno! ¡Uno! Brazos. Golpeo en las muñecas, ¿eh? Siempre con la prevención de que el clavo te puede cortar. Entonces, estamos protegiendo. Ok. Ahora desde ahí giro y preparo para hacer Katatenage. Cambio y Katatenage, ¿eh? Ok. ¡Uno! ¡Uno! Libre. Protección. ¡Pah! Y Kataten, ¿eh? Ahora, cambio. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¿eh? Si él agarra la espalda, puede utilizar su propio agarre para hacer Katatenage. ¿Vale? El apresario nos agarra por detrás, en esta posición. Solo lo que hacemos es que le bajamos las rodillas y colgamos el bastón y lo colocamos por detrás de su espalda y presionamos. Ok. Entonces, desde ahí, cuando pueda hacer cualquier tipo de técnico. ¡Uno! ¿A ver más? ¡Yukule, eh! ¡Tú, eso! ¡Muñen mucho no kamae! ¿Ok? Cambio o qué. Se puede golpear. Estoy bien, ¿eh? ¡Insae! ¡Vale! ¡Uno! ¡Base! Subo los hombros. Flexiono las rodillas. Detrás. Y desde ahí, presiono. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y ahora desde ahí, giro. ¡Dáon! ¡Tú, muestra! Y controlamos. Que la siguiente es la misma técnica, pero la persona en este caso, cuando nos agarra, nos agarra con la pierna derecha por delante. Utilizamos este nuevo elemento en la técnica. Por ejemplo, nos agarra, aquí, nos agarra y sentimos que él coloca la pierna derecha por delante. Estamos en un esmuso. Recuerden lo que dije antes. U, G, N, Q. Presiona, Q, Q, con el estómago. Si puede ser sobre el dedo gordo, mejor porque es más simple. Q, 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 ¿verdad? U, una vez más. Aquí la derecha por delante. Bueno, el muso es uno. Ahora, desde ahí, lo que vamos a hacer es colocarnos sobre su muslo y presionar. Esto significa que al caer, estoy presionando sobre la otra pierna porque si la dejo suelta, él puede levantarla y se empodere, ¿eh? Y, ¡tah! Entonces lo que estoy haciendo es presiono y controlo ahí. En ese punto. Si veo que falla ahí, sobre el tobillo. Si veo que su pie cae en ese ángulo, lo que intento es ahí. Si veo que falla en ambos situaciones, presiono con el extremo sobre el tobillo. Una vez más. Ahí. Un en muso. Un en muso nunca más, ¿eh? ¿Ok? Uno. ¿Ok? Un, dos. Muchas veces. Uno. Si tiene la pierna más adelante. Uno. Coloco el bastón delante. Entonces voy ahí. Justamente para poder romperla, ¿eh? La pierna. ¡U! Esta serie de técnicas, la última, del grupo, usamos la técnica o el kamae, otanashi no kamae. Recuerden, significa la posición sin sonido. Se agarra igual que la técnica hirichi moñi no kamae, pero de atrás. Fíjense. Ahora, así, dorikibaki, ¿eh? O ashi kudaki. Cuando él viene, giramos y dejamos que su pierna caiga sobre el handbook. Entonces, desde ahí, creamos una distancia, enganchamos, nos colocamos de frente, hacemos deri y ¡clac! Rompemos la pierna. ¿Ok? Una vez más. Cuidado con esta técnica. Cuando, por ejemplo, lo tienen aquí, en esta posición, cuando peguen la patada, se dan con él. En combate real no se cedería. En combate real se caería sobre su rodilla y al mismo tiempo ¡clac! Se subiría hacia arriba el bastón. Ahí. ¿Vale? Una vez más. Yo cuido. Ahí. Uno. 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 Dos. Cambio. Ahora, giri y ¡clac! Abajo. Ahí. Esa es la idea. Hay que intentar romper la rodilla y el pie. Ashi kudaki. Siete técnicas se llama... ¡Gracias!